Hace una gran calor y le dije, no puedo. Ah, totalmente ahogado, le digo, no puedo. Cerro de Pasco está en el cielo. El paraíso, sin embargo, está un poco más allá. A 70 metros, para ser precisos. El tramo no es fácil. Para superarlo, hay que tener fe. Mucha fe. Sistema, un poco más allá. ¡Arreda! 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 Poner la pelota, que el partido termine, porque el empate para nosotros era emoción, lo que nos vamos allá. Carranza quería detenerse, pero sus piernas querían seguir, y siguieron, convirtiendo en el gol del campeonato. Era el momento de pararse y descansar, pero el argentino siguió corriendo. La falta de oxígeno, no había enloquecido. La falta de oxígeno, no había enloquecido, pero el argentino, no había enloquecido. ¡Arreda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Universitario Llorica! El presidente, pregúnteselo, ¿a una vez la había visto? Pues observa la detenidamente una y otra vez, porque se trata de una escena histórica. Es el único gol que un equipo peruano ha hecho de una final de Copa Libertadores. Lo anotó Percy del Trucha Rojas a los 79 minutos del partido del 23 de mayo de 1972, en que el ministerio perdió 2 a 1 contra Independiente de Navellaneda en la vieja cancha de la doble visera, donde el que bien puede ser considerado el día más importante de la historia del club merengue. Por abajo para Escobar, la media vuelta de Escobar, gol minoso, gol! Gol, gol! Vino levantando para Alexandro, llegó de derecha, gol, Alexandro, gol! ¡Suscríbete al canal! El derechazo más recordado en la historia del club peruano. Su golpe de puño impactó en el rostro de Juan Carlos Cofriva. Señoras y señores, hay un golpe de Velázquez, subió un golpe contra el arquero. Se terminó el partido, quedó eliminado Lanús. A la expectativa de clasificación, el equipo peruano. Intentan separar Mariano. Está Galván intentando separar. Mucho nerviosismo de parte de los jugadores de Lanús. Rana se quiere pelear con Piro Bajo. Sí, 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 sí. Pies de Duarte, la estrella 26. Un defensor hizo el gol en los 120. Otro defensor quiere en los penales. Y va Duarte, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Y Universitario gloria a la U en las alturas. En Guancario a 3.200 metros. Universitario logra su estrella 26. Universitario es el campeón nacional. A la tribuna popular Norte. Ahí están frente a la trinchera. Los jugadores de Universitario. ¡Gol! 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 Universitario Capital Mayorga final 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 de compromiso La U es campeón nacional 1999 y campeón de fútbol peruano Universitario Deporte se lleva la Copa Cable Mágico 1999 el equipo dirigido por Roberto Chávez y Lucho Reina que tal partido que tuvo hoy Universitario a pesar de la derrota ganó muchísimo porque sabía que podía controlar el marcador obtenido en el partido inicial de esta definición del campeonato se había dicho que era como jugar los tiempos y en el segundo tiempo la U lo jugó muy bien vamos a campo Roberto Chávez, felicidades Felicitaciones Roberto, gracias sin duda alguna se luchó un partido muy duro pero ya se concedió el objetivo, una gran felicidad ¡Escuchen a Checo colocarlo! ¡Chucado! 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 La alegría de José Fiermo, el Checo de Solar que se abraza con el autor Jorge Alba. Ahora vamos a ver cómo va a seguir conversando Julio, compañero. Compañero. La alegría de José Fiermo. 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 La alegría de José Fiermo.